El señor Ming, para vender su auto, publicó un aviso en chino. Recibió más de 100 llamadas. Mi apellido es Matayoshi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llaves! ¡Renderlo! ¡Rum, rum! ¡No lo volví! En español no hay que hablar. Nuevo, nuevo. ¿Aire acondicionado tiene? ¿Acá hay? ¿Papeles? Sí, del carro, del carro. Tarjeta, se llama, propiedad, ¿no? ¿Tarjeta? Sí. ¿Tarjeta? ¿Tarjeta y propiedad? ¿Cuánto? ¡Ocho! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Pero compra o no compra? ¡Eh, 500! ¿Pero compra o no compra? Te pago ahorita. ¿Combra? Fueron más de 50 personas y hasta en chino vendió su auto. Neo Auto del Comercio. Funciona demasiado bien.